Tenemos varios canales muy molones Porque salgo yo Si mira Suscríbete y serás del Team Noante Un guerrero o guerrera poderoso Y atronador Muy buenas chavales, soy Vitroner y estoy aquí con Noanji Wala, pues aquí estamos 483.023 huevos después Casi, casi, casi Más o menos Venga, nos vamos al flor número 3 Para conseguir el siguiente huevo, el Missing Egg Vamos Hay dos requisitos Por un lado, deberemos tener el Telekinetic El huevo Telekinetic Y por el otro, el Cracking Technology El que es para disparar Vale, pues os dejamos aquí arriba a la derecha La lista donde los hemos conseguido Y así, os vais y los conseguís Mira, mira, que buen disparador que soy Ya te veo, ya Vale, les tenéis que disparar estos cuadrados Y acercaros un poco Porque es que el huevo que disparas No es que llegue muy lejos Vale, vale, vale Y entonces se nos abre el portal Ah, no, 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 espérate, queda uno Sí, sí, está Ahí, ahí está Mmm, estaba amagadote este Toma ya Vale, ya podemos entrar al castillo misterioso Cuidado con estos tipos Porque irán a por nosotros a matarnos Podéis hacer dos cosas O les disparáis Y los matáis con un par de huevazos Vale O bien pasa... Como suena Suena un poco raro, eh Un poco, un poco O los matáis O pasáis directamente de ellos saltando Y ya está Recordad que aquí En estas plataformas Donde hay las flechas Estas de aquí Podéis pasar por las paredes Y por los techos Pero tener en cuenta el indicador de gravedad ¿Vale? Porque se va agotando A ver, a ver Diría que no, por aquí diría que no es ¿Pero dónde vas, amigo? Que me pierdo, me pierdo A ver Tenemos que seleccionar este botón ¿Vale? Vale, ya lo tenemos Y luego pulsamos el botón este de aquí Para que se abra la puerta Y seguimos Venga, vamos, vamos Aquí aparecerán ¡Wow, wow, wow! Ya vienen muchos tipos malos Nada, no le hagáis ni caso Id corriendo A ver si los queréis matar Uno por uno Y ir tranquilamente Claro, es lo que te iba a decir Que si los queréis matar Matarlos, ¿vale? Pero es que nosotros Vamos directos a por el huevo Seguramente los que tengáis las alas Os será más fácil Ir saltando y esquivándolos ¡Wow, que me caigo! A ver, bol Vamos a subir No pasa nada Claro, como he dicho antes En el otro vídeo Trampa tramposa Trampa tramposa Claro Bueno, también te digo una cosa, eh Que según como Las alas dificultan los saltos Yo creo que sí Que en sí te lo venden Como que es ventajoso, ¿no? El tener las alas Pero no sé decirte Vale, seguimos adelante Subimos al nivel superior Y aquí, a ver Estamos ya más cerca De nuestro destino Cuidado, cuidado Con estos bichos Que nos van a matar Vale, vale ¡Wow! Es que están por todos lados ¡Me pones nerviosa! Es que, a ver Yo quiero ir rápido No sé si sería más lento Y seguro ir disparando Pero bueno Vamos a probar De pasarlo así Chavales, dejadnos en los comentarios Como lo habéis hecho No, no, ya está Vale, llegamos ahí Si llegamos ahí Estaremos a salvo Al menos por un rato Vale, vale Ellos no pasan de aquí Genial Vale Ahora colocamos Estas piedras por aquí Y sobre todo Tenéis que ir poniéndolas Y no caer en lo rosa Bien Y luego ponerlas bastante juntas ¿Te mata ya directamente? En plan ¿Muerto o...? Sí, sí Si te toca lo rosa Estás muerto, muertísimo Ah, vale Digo, igual tienes vida Y se te baja No, no, no Te mueres del todo Ok A ver Yo con las alas, por ejemplo Choco con el techo Al saltar Vale Así que mejor Poner las piedras Mira, ves esta Creo que es demasiado lejos Y si salto me moriría Ok Bueno, lo que os estaba diciendo antes Dejarme en los comentarios Cómo lo habéis hecho Si vosotros habéis matado A todos los tipos Que os atacaban O habéis hecho como nosotros Yendo aquí a saco Vale, vale, vale Esto, bueno Paso a paso Y ala Tengo ganas Tengo ganas De poder hacer directo Vale Para estar con todos vosotros Y bueno Ayudaros a conseguir Todos los premios del evento Resolver dudas Sobre el Egg Hunt 2019 Que hay unas cuantas Que si bugs en juegos Etcétera Oye, pero que lo Que lo haremos mañana, ¿no? Ya el primer directo Oh, pues claro que sí Así que chavales Os estaremos esperando Con muchas ganas Ahí está Vale, mira Ya estamos en la zona final Ahí al fondo, ¿ves? Nos enfrentaremos Al jefe final De este nivel Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Venga, venga Llegamos ahí Y ya está A ver Os vamos a contar Un truco Para poder matarlo De una forma más fácil ¿Vale? Pero no siempre funciona Así que vamos a ver Primero de todo Matad a los pequeñajos Ahora sí, ¿eh? Y luego ahí Sí, sí, sí Ahora sí, ahora sí Ahí tenemos el boss Toma, toma, toma Dispararle de cerca Pero cuidado Si se acerca, lo hace de golpe Y te mata Vale A ver, mira Lo estamos haciendo Tenéis que conseguir Que se quede bugueado En uno de estos cristales ¿Veis? Lo dejáis ahí Y no se ataca No se puede mover Y ya lo hemos derrotado Lo tenemos Vale, vamos a recolectar el huevo Mira, nos está esperando aquí Y conseguido Vamos al inventario A ver qué tal se ve esto, ¿no? A ver, a ver Oye, pues también me gusta Cada vez hay más huevos aquí, chavales Pues nada más Hasta aquí hemos llegado Si os ha gustado el vídeo Darnos un like atronador De esos tan potentes Que nos gustan Y no olvidéis suscribiros Para no perderos Ninguna de nuestras novedades ¡Nos vemos! Hasta luego